Hola, estamos en Especiales Universidad de Costa Rica y hoy el canal recibe al embajador de la República de Turquía, Nuri Kayak Bakabalche. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante desde la producción audiovisual un trabajo que venimos realizando desde que iniciamos la gestión el año pasado, don Nuri, y es casualmente acercarnos a las embajadas para promover algo que es una obligación de esta universidad y es la acción social, que son procesos de cooperación que se han visto expresados en algo que parece que ha resultado muy atractivo para el televidente y es un poquito no solamente conocer de la cultura del país que hoy tenemos de invitado especial, en Especiales Universidad de Costa Rica, sino también, por supuesto, la posibilidad de presentar producción audiovisual, documentales, que de alguna manera hacen de nuestra pantalla mucho más atractiva. Quisiera que un poco le cuente a nuestros televidentes sobre todo la posición geográfica que tiene Turquía, que es muy atractiva desde no solamente el aspecto turístico, sino también geopolítico, que llama la atención, y ahora que antes de iniciar la entrevista hablábamos de que tienen vecinos desde Grecia hasta Azerbaiyán. Primero, muchas gracias. Primero quiero agradecer a usted, realmente, señor Marlon Mora, también al canal de la universidad, canal 15, de permitirme explicar un poquito, de informar a los telespectadores sobre mi país, Turquía. Yo pienso que, efectivamente, es una muy buena idea y muy eficaz de tener a nosotros como huéspedes del canal para explicar un poquito, no solamente las cosas de la cultura, turismo, etc., sino también un poquito de la política. Y, de todos modos, una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí es justamente de tratar de informar sobre nuestros países en diferentes aspectos. Efectivamente, la Turquía es situada, como todos saben, en una, digamos, geografía bastante compleja. Nosotros, es decir, el país tiene la particularidad de ser como un puente entre Europa y Asia con fronteras al Medio Oriente. De un lado tenemos los Balcanes, Europa, arriba, Ucrania, Rusia y los Cáucasos. Entonces, es una situación geoestratégica, en realidad privilegiada, pero también tiene, digamos, uno debe asumir el peso de esta, en realidad, situación porque estando en el centro de muchas regiones geográficas, también tenemos las, o recibimos muchas veces directamente las consecuencias de lo que se pasa justamente alrededor, que sea en el Cáucasos o en el Medio Oriente. Nosotros estamos siempre involucrados en diferentes crisis o otros eventos que pasan en todas estas regiones. Claro, al tener esa gran cantidad de países que de algún modo enfrentan situaciones difíciles y que ahora en uno de los bloques hablaremos sobre esa visión humanitaria que ha desarrollado sobre todo Turquía y que en este caso en particular, inclusive esa característica transoceánica la hace dentro de su geopolítica y su geoubicación hacerla un país también atractivo, don Nori. Sí, es verdad. Es que, bueno, como país, efectivamente es como un puente. También tenemos puentes físicas dentro de Istambul, la antigua capital, Metropol, el centro de comercio de la economía de Turquía, que tiene ahora ya tres puentes que unen los dos continentes, realmente, digamos, de manera física, del lado europeo y del lado asiático. Entonces la ciudad misma está en realidad dividida entre, digamos, estos dos continentes separados por el Bósforo, el mar Mármara que va hacia el Mar Negro. Es atractivo también, es un país turístico, solamente para tal vez dar unos datos generales antes de ir en más detalles. Nosotros como población, Turquía tiene 80 millones de personas. Como yo decía, Istambul 15, de estos 15 viven en la metrópole de Istambul. Hemos tenido elecciones como aquí, nuestras elecciones se hicieron en junio de este año y son casi, sí, alrededor de 50 millones de electores tenemos. Es decir que Turquía en realidad es un país con una población bastante joven, pero entonces dinámica y tiene también un sector, digamos, privado, industrial y turístico, lo que sea muy en desarrollo, continúa. ¿Qué más? Como datos generales, el crecimiento económico fue de más o menos 7%, lo que es bastante importante, es decir, un buen porcentaje. Un buen porcentaje a la hora de ir creciendo. Y algo muy interesante que creo que merece la pena destacar y que es muy atractivo, sobre todo para las personas que visitan Turquía, es que se les reconoce casi internacionalmente como una capital histórica a Istambul, en detrimento tal vez de Ankara, ¿verdad? Que es también una capital donde usted me explica, que es la capital del país, donde se mueve todo el proceso administrativo y organizativo. Exacto, tiene razón. Es que Istambul realmente no solamente es una metropole, no solamente tiene esta ubicación, digamos, natural, geográfica única, sino también es la capital de emperos como el Imperio Bizantino, por supuesto más de 500 años la capital del Imperio Otomano, antes justamente de que Ankara se convierta con la proclamación de la república en capital de la Turquía moderna, fundado por Kemal Ataturk. Y tiene Istambul, entonces, tiene una acumulación de vestigios, también de edificios y otros aspectos culturales históricos que vienen de, en realidad, de una historia milenaria, más que milenaria. Y para todos los viajeros siempre fue una, era una atracción importante como ciudad de Istambul. Estamos con el embajador de Turquía, don Nurik Ayá, que casualmente expresa el carácter milenario que le acompaña con gran cantidad de civilizaciones que han pasado por el territorio turco y que han hecho de ese país un país que, como comenta el señor embajador, está lleno no solamente de esos vestigios, sino también de una completa cultura llena del Imperio Persa que pasó por ahí y también el Imperio Romano. Y ahora nos hacía comentarios sobre otras civilizaciones que la hicieron y la hacen una de las ciudades más históricas del mundo. Estamos en especiales Universidad de Costa Rica conversando con el embajador de Turquía y que casualmente el día de hoy, en este segundo bloque, nos va a hablar sobre la política exterior desde esa visión humanitaria. Siga con nosotros. Estamos de regreso acá en especiales Universidad de Costa Rica. Hoy el canal tiene un huésped muy especial, el embajador de Turquía, el señor Nurik Kayak Pakabalche. Estoy aprendiendo, soy Nuria apenas. Así que, bueno, como le decía en el bloque anterior, este gran tema que inclusive a nivel europeo ha sido toda una discusión formal sobre los flujos migratorios en temas de política exterior turca, es muy importante el carácter humanitario que ha adquirido, sobre todo a partir de los últimos años. Turquía, ahora mismo estamos hospedando más de 3 millones y medio de refugiados solamente de Siria. Bueno, también hay de otras partes del mundo, pero lamentablemente el conflicto sirio, que ya está en su octavo año ahora, ha cobrado también más de medio de millones de vidas y un flujo muy, muy importante de refugiados. Una duda. Sí. Muchas veces ese flujo migratorio es un flujo migratorio que cuando llegó está en condición regular, pero hay personas que no están en esa condición regular. Esos 3 millones son obviamente personas que tienen todo ese proceso de papelaje, supongo, ¿verdad? Bueno, es que en realidad no tanto porque justamente se trata de una situación, digamos, de emergencia o justamente una situación humanitaria de primer orden. Es decir, esta gente estaba huyendo la guerra, sus hogares fueron destruidos. Entonces, más que nada, y además son gentes que son vecinos a nosotros, tenemos una frontera muy larga con Siria, muchos también relaciones históricas, por supuesto. Y bueno, entonces, pero sobre todo, delante de una crisis, una guerra de esta amplitud, por supuesto que nosotros hemos aplicado en realidad una política de puertas abiertas. Ahora, más de 3 millones, casi los 3 millones y medio, hay como más o menos, si no me equivoco, 200.000 que están en campos de atención con todo el confort, etcétera. Pero la gran mayoría, casi los 3 millones y medio de gente de los sirios refugiados, viven ahora en diferentes ciudades, están muchas veces también adaptándose en la vida, digamos, cotidiana de Turquía. Y muchos ya tienen hasta sus propios negocios. Y sobre todo, lo que es muy importante también es la educación, por ejemplo, de los jóvenes y los niños. ¿Cómo han logrado trabajar sobre todo los discursos xenófagos? Porque los partidos conservadores en diferentes países han logrado impactar mucho, desde plantear que esa visión humanitaria que usted me plantea va acompañada sobre todo de una gran cantidad de afectaciones sobre la economía. Y usted más bien me está diciendo que inclusive muchas veces hacen emprendimientos que terminan convirtiéndose en negocios. Es verdad. Yo pienso que la diferencia tal vez con algunos de los países de Europa o de otra parte que tenemos nosotros es nunca hemos tenido una, no sé si se puede llamar tradición, pero de xenofobia o sobre todo de, ¿cómo se dice? Es una discriminación racial, es decir, una discriminación racial. Tal vez también justamente por el pasado del Empiro Otomano, que en realidad era un empiro muy dejando a las poblaciones que estaban gobernando con sus propias lenguas, idiomas y también religiones, es decir, sin forzar, por ejemplo, y también porque tal vez Anatolia también desde antes, desde miles de años estaba justamente lo que usted también había mencionado, una tierra de paso, de la cuña de muchas civilizaciones. Pienso que todo esto son factores que han ayudado y la sociedad turca moderna tampoco, entonces no tiene esta, ¿cómo decir?, visión o esta reacción xenofóbica. Es hermoso saber que no existió de repente una campaña formal para que esa política exterior humanitaria, sobre todo hacia sus vecinos, que en realidad son sus hermanos, porque como usted dice, han sido civilizaciones que se han conectado siempre con ustedes y más que un flujo migratorio, son esos hermanos que pasaron de un lado a otro. No necesita casi esa sociedad por cultura, ¿verdad?, por un desarrollo de su cosmovisión de vida, un imperativo categórico que plantea que van a discriminar a quien venga por una razón política o de guerra. Estoy totalmente de acuerdo. También tenemos partidos nacionalistas, pero sin, digamos, este aspecto, ¿no? Y el gobierno desde el principio, que ahora tal vez lo que tenemos también un gran ventaja hace ahora 16 años, que tenemos un gobierno que está ahora liderazgo que tiene el presidente Erdogan, que justamente en las elecciones del pasado junio fue electo en la primera ronda con más de 52%. Desde el principio el gobierno ha tenido esta política y también entonces en realidad con la aceptación directa, digamos, de la población. Lo que solamente porque como también, es decir, sobre todo es un canal, digamos, universitario, yo pienso que es importante solamente una vez más desordenar de que hay los, también los últimos dos, tres años, ya tenemos más de 600 hasta 900 en total, también con algunos que están en la universidad, jóvenes refugiados que tienen a quienes se da unas, ¿cómo se dice? Educación escolar. Sí, o por medio de una beca o de una educación formal. No, 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 directamente. Es decir, es organizado por las también autoridades locales. También se emplean muchos de otros de los refugiados que fueron académicos o enseñantes y también dentro, digamos, la sociedad y las instituciones de Turquía. Tenemos ahora un muy gran nombre de estos jóvenes que tienen acceso a la educación dentro de Turquía, por supuesto. Muy interesante el caso turco, sobre todo en su política migratoria humanista, en el caso específico de Siria que ha sido un flujo migratorio constante con 3 millones de personas que han entrado en esa categoría pero se han convertido muchos en empresarios y personas que desde su emprendimiento buscan un modo de vida detrás de la guerra. Y creo que un dato importante que mencionó en el primer bloque sobre los 80 millones de turcos, que es su cantidad o la población que tiene en este momento, que en un momento dado reciba esa otra cantidad de flujo migratorio, está netamente asociado, en este caso en particular, con algo que yo diría que hace de Turquía un país que desde la cultura, como lo planteaba el señor embajador, hace que nosotros pensemos en seguir esas experiencias y que en educación nace también una gran potencia. Estamos en especiales de la Universidad de Costa Rica. Regresamos sobre Turquía y la cooperación en el caso costarricense. Regresamos a especiales de la Universidad de Costa Rica. Estamos con el señor embajador de Turquía, don Nuri. Hay un dato que se me quedó del bloque anterior y quisiera que me lo pueda dejar un poco más explícito. Tengo entendido que Turquía es de los países que en este momento, en materia de política exterior, humanitaria, guarda de los primeros lugares por encima de países como Estados Unidos y Alemania. Quisiera que un poco me dé las características que hacen que lo conviertan no solamente en uno de los donantes más potentes, sino también en la cantidad de la cobertura que está logrando, sobre todo a esos niveles que hacen tomar a los niños o a los jóvenes que vienen a su territorio y que inclusive hacen procesos de educación formal. Sí, muchas gracias. Es que en 2017, según el informe de asistencia humanitaria global, Turquía se ubica como el país donante más grande, más importante del mundo con 8 mil millones de dólares. Efectivamente es más que Estados Unidos, que es cerca de 7 mil millones y después viene Alemania, Reino Unido e instituciones de la Unión Europea. También per cápita la misma cosa. Turquía se ha convertido en el primer país de asistencia de ayuda humanitaria en el mundo. Estos son datos que yo pienso que son interesantes para la opinión pública porque a veces estos datos no se saben. Y entonces para mí realmente también de participar de esta emisión justamente ha podido dar ocasión para explicar esto. Sobre todo, ¿sabe por qué, don Nori? Creo que porque también existe una estigmatización sobre los países que están cercanos a Medio Oriente y que específicamente en Turquía, no podemos dejar de decirlo, que han existido y se dan esa gran cantidad de ataques terroristas que en un momento determinado han provocado temor en la ciudadanía y que inclusive recuerdo un momento determinado que conversaba con personas que lo utilizan mucho como destino turístico porque es hermoso, los temores que en muchas ocasiones inclusive están infundados. Otro, tal vez, dato interesante es que Turquía ha organizado en el 2016 la primera cumbre humanitaria mundial. Hemos tenido 180 estados presentes con más de 50 jefes de estado, etc. Y también la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible también proporciona una base sólida para este nuevo marco porque ahí en esta cumbre también se ha constituido el núcleo de las políticas de Turquía y del mundo humanitario. Porque una cosa es importante también es que lo importante con estas ayudas es que son los resultados colectivos. Es decir, uno necesita, hay que dar el potencial de reunir las capacidades necesarias y para abordar las causas de la pobreza o de los flujos migratorios en particular en crisis justamente prolongadas. Y todo eso fue adoptado por las Naciones Unidas dentro de planes ahora más estructurados. Entonces, esta fue también una otra, digamos, contribución de nosotros. Ahora, un muy importante tema que usted ahora ha tocado es el terrorismo. El terrorismo es hace décadas que Turquía está diciendo que la lucha contra el terrorismo no hay que hacerlo juntos, no hay para nadie, no existe la posibilidad de considerar unos grupos o un terrorista bueno o que sirve para nosotros y el otro no, etc. Porque finalmente el terrorismo en sí, como se dice, tiene lo que hemos visto en el mundo con Al-Qaeda, con otros grupos que son en contra de todos y son, como decir, peligrosos y hacen daño a todas las sociedades sin distinción. Quisiera que se refiera al cierre sobre todo en materia de cooperación. ¿Qué han venido haciendo? Nos quedan tres minutos. Y que podamos un poquito conversar también sobre la potencia que han tenido las telenovelas y el impacto en nuestra sociedad. Sí, es otro aspecto, digamos, de las relaciones culturales o del acercamiento de los pueblos. Sí, es otro aspecto, exacto. A mí me gusta mucho, me alegro mucho cuando hay costaricenses comentándome de las telenovelas en el mercado u otros lugares. Y yo pienso que efectivamente hoy en día también este ser es importante y puede dar una idea sobre la vida social, diferentes aspectos, en este caso de Turquía. También hay unos que son telenovelas históricas, entonces yo pienso que realmente puede ser interesante y podemos constatar que también aquí en Costa Rica la gente está siguiendo esto con interés. Otro aspecto tal vez que se puede considerar dentro de la cultura, educación, es Turquía. En realidad nosotros estamos también promoviendo becas para los universitarios de máster o doctorado también. Cada año hay unas becas que queremos distribuir, poner a disposición de los estudiantes costaricenses y son becas bastante completas. Entonces ojalá que en los periodos que sigan vamos a tener unos estudiantes que Turquía está recibiendo bastante estudiantes del extranjero justamente con becas de Turquía y aprovechando y conociendo un poquito más del país y de la cultura y de su gente. Vamos a tratar de colaborar sobre todo con ese papel de divulgación para que el sector universitario pueda conocer de esa gran cantidad de becas. Hemos estado con el embajador de Turquía un poco conociendo de ese país extraordinario pero también entendiendo que se ubica entre los países donantes en materia humanitaria en condición de privilegio para esas personas que reciben y que casualmente hacen dignificación sobre ese carácter humano de las personas. Nos faltó mucho que hablar porque recuerden que también Turquía es fútbol y allí hacen de sus grandes características futbolísticas varios jugadores costaricenses. Así que creo que vamos a tener mucho más que hablar sobre un país tan hermoso como lo es Turquía. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias por ver el video.